Ah, ¿qué tal? Volvió Renzo, ¿no? Tengo que ponerme así, tengo que ponerme así, tengo que ponerme así, para no descompaginar. Rosa, continuamos con nuestro bloque. Bien, Carlos, para comentarte que ayer se realizó la inauguración de un nuevo colegio en Ollotum. Para más detalles vamos a ver la siguiente nota. Veamos, veamos. Como un acto de bendición recibieron los padres de familia del Centro Poblado Chilcal Alto la inauguración de la nueva infraestructura del Colegio 10778 en Ollotum. ¡Fuerte aplauso! Mi colegio más antes era de envase de adobe, el techo era de calamina. Sí, estoy contenta, le doy gracias a los señores que le han hecho este colegio. Esta obra, Maclaro, es una obra, puedo decirle, maravillosa porque en sí pensaron en los niños, Maclaro, porque el niño, Maclaro, que tenga un colegio inicial es la base fundamental para el futuro. Estamos hablando aproximadamente, tenemos 200 alumnos entre la última generación que es de este alumno, que es el colegio inicial, que van a poder ser beneficiados en este centro educativo. Tenemos un monto aproximado de 1.350.000 soles más o menos para poder habilitar todo este colegio como infraestructura nueva dentro de un paquete donde se encuentran otros colegios también que hemos tenido a cargo por esta zona. La construcción de este módulo consta de dos aulas, dos depósitos, una cocina y un ambiente de servicios higiénicos. Estamos hablando de la zona que es administrativa, donde se va a diseñar toda la parte administrativa, la secretaria, la directora y la parte que corresponde a los alumnos, que son las aulas, el patio central, donde ustedes ven con la nueva cobertura que está exigiendo el Ministerio de Educación con la finalidad de que puedan proteger a los niños de los rayos UV. Asimismo, su área de recreación, que es donde los juegos, la plataforma donde se va a encontrar la plata de formación, las luminarias, las donde hay las altas de Vendera y todo eso viene con sus techos de doble agua con la finalidad de que en caso de alguna precipitación pluvial puedan evacuar bien los aguas. Como vemos que en toda la plataforma tenemos denaje pluvial para en caso de estas, aparte de las áreas verdes que también cuenta este instituto y todo el cercado perimétrico de la institución educativa. El gobernador afirma una vez más su compromiso con la población y continuar con la construcción de nuevas instituciones educativas en la región. Para este centro inicial es un aproximado de 1.300.000 soles. Lo importante es que va hacia la niñez. Creo que la niñez es la parte fundamental y un poco que ha estado descuidado por parte del Estado peruano porque mayormente nos hemos preocupado por la construcción de centros para la primaria, la secundaria, pero no para la inicial y ahora tenemos centros iniciales que no tienen nada que envidiar a los colegios privados que hay en Chiclayo. Entonces yo creo que es un tema que destaca de inversión porque sabemos que el niño desarrolla su capacidad intelectual hasta los 9 años y creo y ya estamos apostando que el país y la Amballeque tenga una sociedad en mejores condiciones para su desarrollo.